En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un recorrido que hemos llamado el camino hacia la modernidad. ¿Por qué nos interesa tanto este periodo de la historia cultural de Occidente? Nos interesa mucho porque en la modernidad se sintetiza una manera de ver al mundo, y de ver al hombre, al ser humano, que va a entrar en colisión, podríamos decir, frontal, con la propuesta de la evangelización. De manera que, cuando nosotros hablamos de las tensiones entre la Iglesia y el mundo, prácticamente nos estamos refiriendo a lo que sucedió y sigue sucediendo, a raíz de este movimiento, esta condición cultural, este rasgo característico de nuestra sociedad, que es finalmente la modernidad. Ese es un motivo. Otro motivo es porque nosotros mismos llevamos adentro, llevamos incorporados una gran cantidad de elementos propios de la modernidad. Para muchas personas, por ejemplo, la separación entre Iglesia y Estado es una especie de dogma, y la manera como la entienden es hija de lo que sucedió en la modernidad. Otra razón todavía. Nosotros encontramos que hay movimientos eclesiales que a veces se describen como de izquierda o de derecha. Estos movimientos o tendencias eclesiales, incluso escuelas teológicas, casi siempre se definen a partir de un único problema o de una única pregunta. Y esa pregunta es, dicha de manera informal, ¿qué hacemos con la modernidad? Es decir, ¿qué hacemos con esa propuesta, con esa cosmovisión que es propia de la modernidad? Así, por ejemplo, nos podemos encontrar con tendencias teológicas, litúrgicas, pastorales, sumamente conservadoras. He contado varias veces la historia de un sacerdote que no era como muy amigo de estos temas de ecumenismo y todo eso. Y entonces él decía que su manera de hacer ecumenismo era sentarse en el confesionario y esperar a que se arrepintieran los protestantes y llegaran. Esa anécdota describe bien una manera de ver la relación con el mundo. La manera típicamente de derecha, la manera típicamente tradicionalista, que se sintetiza en que nosotros tenemos la razón, nosotros estamos en la verdad, todos los demás están equivocados y por consiguiente lo único que se puede esperar es a que ellos sean convencidos a fuerza de argumentos o caigan en cuenta, en fin, de sus errores y vengan y se unan a la única iglesia verdadera, la única donde está la salvación. Esa postura realmente se afianza, surge y se afianza a partir del conflicto con la modernidad. Pero luego otras tendencias que a veces llamamos de izquierda o tendencias progresistas, también tienen que ver con lo mismo. Es decir, una de las características de la modernidad es el énfasis en lo humano, en lo racional, en lo natural, por encima de lo sobrenatural. La modernidad cuestiona, diluye o niega lo sobrenatural. Y como en lo sobrenatural están las religiones, entonces es hija de la modernidad aquella postura según la cual en realidad la religión no importa. Las religiones no importan. Las religiones son finalmente como distintos senderos que llevan a una especie de cumbre. Tú imagínate una montaña a la que se puede subir por distintos caminos. Entonces, una visión que viene de la modernidad es que si las religiones tienen algo bueno, eso bueno que tienen es infundir más o menos un código moral, unas normas de convivencia y unos sentimientos positivos en las personas. Entonces, si el modelo de ecumenismo de la derecha y de la ultraderecha consiste en que yo me voy a sentar en el confesionario y que lleguen todos los que hoy están equivocados, el modelo de ecumenismo de la izquierda es no tenemos que esperar tanto, no discutamos los temas incómodos, simplemente sonriamos, abracémonos, reconozcámonos todos básicamente como humanos y en esa fraternidad humana ya logramos la unidad. Entonces, la modernidad ha marcado todas estas conversaciones, ha marcado la manera de hacer teología, ha marcado el magisterio pontificio, uno se da cuenta por ejemplo la actitud de un Pío doce y todavía más la de un Pío noveno del cual vamos a hablar más adelante, en comparación con la actitud por ejemplo de un Papa Francisco. El Papa Francisco nos va a hacer un planteamiento de una fraternidad en la que en realidad no se discuten los temas, muy del lado de lo que hemos comentado como típicamente progresista. El estilo de Pío noveno es aquí están una serie de afirmaciones falsas eso es lo que se llama el sílabus del cual también vamos a hablar aquí hay unas afirmaciones falsas si usted quiere estar en la verdad y usted quiere ser católico entonces no se meta con esas afirmaciones y los que estén equivocados pues entonces dejen su error y vengan a nosotros que somos los que estamos en lo correcto. yo tengo la idea de que prácticamente desde finales del siglo 18 es decir desde la época de la ilustración y la revolución francesa hasta nuestros días prácticamente todos los papas han estado intentando lo mismo que fue lo mismo que intentó el concilio Vaticano segundo y eso mismo que todos han estado intentando finalmente tiene que ver con qué tiene que ver con la modernidad tiene que ver con la pregunta qué hacemos qué hacemos frente a a la propuesta de la modernidad vamos a presentar aquí una síntesis de esa propuesta en este momento y luego iniciamos nuestro recorrido los rasgos típicos de la modernidad son unos cinco que les sugiero que los escriban el primero y más notable y el más antiguo también en cierto sentido es el énfasis antropológico es el hombre es el ser humano el que importa hasta el punto de convertirse como en una especie de de valor casi absoluto podríamos decir entonces hay un hay un énfasis antropológico como dentro del ser humano la característica más notable y la que desarrolla mayor poder es la racionalidad ahí viene la segunda característica de la modernidad el énfasis en la racionalidad una racionalidad que se dirige y aquí viene el tercer rasgo que se dirige fundamentalmente a lo natural muchas veces a lo empírico interesa lo empírico interesa lo racional entonces el estudio de la naturaleza como fuente de maravillas de asombro y como fuente de provecho a través de la tecnología ese estudio de la naturaleza se convierte en una especie de panacea entonces tenemos un horizonte naturalista a ver vamos por orden énfasis antropológico luego se destaca hasta la idolatría lo racional podríamos llamarlo así idolatría de la razón segundo tercero horizonte naturalista cuarto como la razón es potente para cambiar o por lo menos para dominar a la naturaleza dominarla significa en este caso ponerla al servicio de nosotros al servicio de nuestras necesidades o nuestros placeres entonces la modernidad es esencialmente optimista creen el progreso y ese es el cuarto punto la ideología del progreso esa ideología del progreso conlleva como elemento positivo una especie de optimismo el optimismo de que todo será mejor cada vez podremos hacer las cosas mejor cada vez podremos llegar más alto cada vez podremos conseguir los resultados con menos esfuerzo cada vez podremos vivir más y vivir mejor entonces esa ideología del progreso que conlleva ese gran optimismo perdón esa ideología está sumamente presente por supuesto cuando yo nombro este elemento usted se da cuenta que no estamos hoy siglo 21 no estamos en una modernidad pura por eso se habla de que estamos en una posmodernidad modernidad el filósofo Jürgen Habermas considera que si estamos en la modernidad pero en una nueva fase que se llama modernidad tardía según él personalmente comparto esa postura pero no estamos en una modernidad pura porque ese optimismo por ejemplo no existe ese optimismo básicamente colapsó desde comienzos del siglo 20 desde hace un poco más de un siglo ese optimismo colapsó por las guerras mundiales por los desastres ecológicos por la demostración del daño que unos seres humanos pueden hacer a otros manipulándolos por ejemplo entonces ese optimismo que es el cuarto elemento eso está bastante disminuido hoy y un quinto elemento que es muy sutil en la modernidad es una jerarquía una especie de nueva jerarquía entre las personas y los pueblos otro modo de plantearlo quizás menos oscuro es una ideología del desarrollo entonces hay países subdesarrollados y hay países desarrollados hay primer mundo segundo mundo y tercer mundo hay una jerarquía y lo que determina esa jerarquía es que tanto se hayan acogido y se estén practicando los valores anteriores si hay un énfasis antropológico si eso se está haciendo si hay una exaltación de la razón si hay un horizonte naturalista y si hay un camino de progreso y si eso está a la vista entonces estás en un gran país en una gran nación si eso no está a la vista es decir si no está el énfasis antropológico sino por ejemplo el énfasis religioso teológico teocrático mal si en vez de la razón se exaltan otras cosas incluyendo por ejemplo la caridad o la bondad o la humildad si no se exalta la racionalidad mal estás en un país subdesarrollado si no se trabaja la naturaleza si no hay si no tienes una industria potente unos centros de investigación potentes una cosecha siempre renovada de científicos si no tienes eso mal si no se ve el progreso mal entonces de esas cuatro características viene la quinta y la quinta característica es que la modernidad es estrictamente jerárquica ese elemento jerárquico ha entrado en conflicto realmente es muy complejo el tiempo en el que estamos porque en la posmodernidad yo creo que estamos como en una segunda fase de la posmodernidad la primera fase de la posmodernidad era bastante tierna la segunda fase de la posmodernidad es bastante acomplejada y tiene otros brotes de agresividad ¿cuál es la posmodernidad acomplejada la de la persona que es blanca de raza blanca y se siente acomplejada por ser blanca y por todo lo que se le ha hecho a la raza negra o la persona o la persona que es europea y siente vergüenza del pasado de Europa es una posmodernidad acomplejada que intenta reivindicarse a través de movimientos como el movimiento W O K E Woke el movimiento Woke que es una versión de los afrodescendientes en Estados Unidos para referirse a despierto propiamente el 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 participio para decir despierto en inglés pues sería Woken pero los afrodescendientes en Estados Unidos utilizan o empezaron a utilizar la expresión Woke o sea W O K E entonces el movimiento Woke es como una especie de posmodernidad una segunda fase de la posmodernidad que ya no enfatiza tanto la ternura sino más bien el complejo y una especie de amargura generalizada bueno estas son las cinco características principales de la posmodernidad pero insisto no estamos ya en una modernidad pura sin embargo todo esto de la modernidad ha marcado increíblemente a millones y millones de personas y está en el aire que respiramos la gente ni siquiera se da cuenta de lo que está respirando usualmente un niño no se pregunta de qué está hecho el aire que respira hay que llegar a una edad diferente para tener esa clase de curiosidad algo parecido sucede con la filosofía bueno vamos a hacer nuestro recorrido es un recorrido largo porque tenemos que devolvernos por lo menos por lo menos hasta el siglo 12 casi mil años tenemos que devolvernos las primeras raíces de la modernidad posiblemente se encuentran en el siglo 12 la tabla que aparece aquí y que ustedes van a tener también en sus manos años empieza como dije por el siglo 12 y va examinando varias columnas qué estaba pasando en la sociedad qué estaba pasando en la economía qué estaba pasando en la filosofía y qué estaba pasando en la fe la religión la espiritualidad el siglo 12 pues plena edad media desde el punto de vista de la sociedad nos presenta una unidad de lo que entonces se llamaba cristiandad unidad de la cristiandad frente a un enemigo externo que eran las que era el islam por eso hay espacio para proponer algo como las cruzadas en la economía tenemos básicamente un sistema agrario estable feudal con una economía de consumo pero entonces por qué nos vamos al siglo 12 si el siglo 12 es tan ajeno a lo que nosotros somos hoy porque en el siglo 12 encontramos un pensador en parte filósofo en parte teólogo clérigo pero con unos dramas interiores bastante complejos un hombre llamado Pedro Abelardo Pedro Abelardo inicia algo que se llama el método dialéctico él lo llamaba el método del sic y el no en latín el sic et non sucede que durante la edad media los que amaban el estudio pues estudiaban fundamentalmente a los padres de la iglesia muy especialmente a san agustín pero junto a él a muchos otros y los que estudiaban todo ese tesoro todo ese acervo que venía del pasado empezaron a hacer colecciones de pensamientos de los padres de la iglesia pero resulta que algunas veces las opiniones de un padre de la iglesia entraban en colisión con las opiniones de otro padre de la iglesia y ahí que se hace por ejemplo si nos preguntamos por qué sucedió la encarnación una respuesta posible es porque desde siempre Dios en su amor quiso mostrar su unidad con el ser humano haciéndose también él humano esa de hecho va a ser la propuesta que después va a dar la escuela franciscana de teología pero hay otra respuesta la otra respuesta es el motivo de la encarnación fue la reparación del pecado es decir Dios asume nuestra carne para ofrecerla en sacrificio de amor en la cruz que nos muestra camino de arrepentimiento y conversión para nosotros esas dos opiniones por ejemplo no son la misma porque según la opinión que después sería tomada por los franciscanos la encarnación hubiera sucedido con pecado o sin pecado original en la segunda postura la encarnación tiene que ver con el pecado entonces Pedro Abelardo dice que es necesario utilizar la razón según él es la razón la que puede ayudarnos a discernir pero entonces surge otro personaje del mismo siglo San Bernardo de Claraval y para San Bernardo es casi una profanación lo que está haciendo Pedro Abelardo porque Pedro Abelardo está poniendo a la capacidad racional humana como árbitro en las cosas de la fe todo indica que para Pedro Abelardo no se necesitaba fe para hacer un discernimiento entre posturas teológicas entonces Pedro Abelardo ya en el siglo 12 es como una primera entronización podríamos decir de la razón porque resulta que la razón es la que va a servir de árbitro incluso en la teología bueno San Bernardo se opone con fuerza a Pedro Abelardo Pedro Abelardo queda muy desacreditado entre otras cosas por su forma de vida él llevaba una vida escandalosa tenía una relación con una mujer llamada Eloisa y esa relación romántica con Eloisa pues de alguna manera lo desacreditaba además Bernardo era una figura de imponente influencia en ese siglo 12 de modo que en ese momento en el siglo 12 se puede decir que entre comillas ganó San Bernardo pero el método dialéctico el método de discernimiento racional quedó por lo menos como una gran inquietud como una espina clavada en el corazón de la cristiandad en el siglo 13 empiezan a suceder otras cosas en la sociedad tenemos la fundación de varias universidades y las universidades van a ser no solamente centros de estudio sino centros de ejercicio racional centros de cuestionamiento centros en los que la autoridad de un abad como Bernardo o de un obispo como Anselmo ya no es la única autoridad la autoridad del maestro la autoridad del estudioso es muy importante dentro del mundo académico de hecho nos encontramos que un autor que hoy consideramos tan perfectamente ortodoxo como Santo Tomás de Aquino fue criticado por su obispo es decir el arzobispo de París que se llamaba Esteban Tempie pero un teólogo llamado Alberto Magno que había sido maestro de Tomás de Aquino se pone a estudiar la obra de su discípulo de Tomás de Aquino que ya había muerto y Alberto Magno llega a la conclusión de que el que está bien es Tomás y el que está mal es el obispo entonces la fundación de las universidades es un espaldarazo al ejercicio de la racionalidad y es un espaldarazo a la autonomía la afirmación de la autonomía de las cosas creadas por otra parte empiezan a crecer los burgos es decir lo que hoy llamamos ciudades porque esto es importante porque muchas de estas ciudades ya no quieren depender de reyes ni tampoco de los obispos que con frecuencia tenían una función de señores feudales entonces las personas que empiezan a vivir en los burgos que van a ser sobre todo comerciantes y artesanos se declaran libres es lo que encontramos por ejemplo en el nombre de muchas de estas ciudades hay una cantidad de poblaciones en Europa que se llaman Friburgo o Freiburg y Freiburg ¿qué quiere decir? quiere decir el burgo libre entonces ya en el siglo 13 estos Friburgos estas ciudades libres empiezan a declararse independientes tanto de un monarca como de la iglesia no son inmediatamente hostiles a la iglesia pero ya se empiezan a manifestar como independientes esta independencia va fortalecida por el crecimiento de lo que eran las janzas los gremios siempre comento el caso de Lufthansa la aerolínea alemana se llama así Lufthansa porque hansa en las lenguas germánicas quiere decir una alianza o sea que Lufthansa es la alianza del aire Luft aire alianza del aire pero las hansas eran muchas por supuesto y Lufthansa no es de esa época las hansas eran muchas ¿por qué esto es importante? porque estos gremios van a fortalecer el criterio de autonomía y de independencia los gremios se protegen a sí mismos además no se nos olvide que entre estos gremios podemos ubicar ya el nacimiento de la masonería la masonería empieza efectivamente la masonería empieza como una janza como una alianza alianza de constructores mesón la casa entonces el fortalecimiento de las alianzas va creando asociaciones que no tienen nada que ver con la fe a pesar de que muchas de esas asociaciones al principio tienen juramentos y oraciones específicas para santos patronos ¿qué sucede en filosofía? en filosofía particularmente en la universidad de París viene lo que se ha llamado la tercera entrada de Aristóteles la primera entrada de Aristóteles fue la propia de la lógica esa prácticamente se utilizó toda la edad media la segunda entrada de Aristóteles incluye obras sobre animales sobre vegetales sobre el cielo sobre minerales lo que hoy llamaríamos ciencias la tercera entrada de Aristóteles ya supone la llegada plena de las obras éticas y metafísicas ¿por qué esto es importante? porque Aristóteles es el ejemplo de una cosmovisión que no es religiosa Aristóteles habla de Dios poco pero habla de Dios de hecho para él la metafísica es una especie de teología es una especie de estudio de Dios pero ese Dios no es un Dios que se revela no es un Dios que se compadece no es un Dios que muere por nosotros o como algunos dicen ahora bellamente el Dios de Aristóteles no es un Dios con cicatrices el nuestro sí la llegada de Aristóteles en filosofía va a tener un gran impacto como una especie de versión alternativa de lo que significa ser humano y de lo que significa ser sociedad pero al margen de la revelación bíblica eso no sucedió instantáneamente claro eso va poco a poco por ahora tenemos el ciclo de oro de la escolástica ahí tenemos a San Buenaventura a San Alberto Magno a Santo Tomás de Aquino y en Santo Tomás de Aquino pues vamos a encontrar una maravillosa síntesis de fe y razón en las sumas las sumas grandes síntomas catedrales del conocimiento impresionantes pasemos al siglo XIV tal vez el acontecimiento más notable del siglo XIV es el tema de la peste porque la peste cambió el juego completamente el impacto que la peste tuvo en la iglesia es difícil de apreciar desde la distancia que nosotros estamos pero usted piense que una tercera parte de la población murió eso significa que en promedio uno de cada tres sacerdotes murió y eso significa que la iglesia se vio en una escasez de monjes de monjas de servidores de obispos de sacerdotes y por consiguiente tratando de llenar ese vacío la calidad del clero se fue al piso el siglo XIV también es el siglo de las primeras crisis grandes de las órdenes que habían sido tan gloriosas en el siglo anterior el siglo XIII los dominicos del siglo XIV están bastante decaídos luego tendrán un resurgir bastante fuerte en el siglo XV pero en el siglo XIV están bastante decaídos y muchas otras órdenes también esto contribuye al descrédito de la iglesia esto contribuye a que la iglesia empiece a ser vista simplemente como una entre muchas instituciones de la sociedad una institución que no tendría por qué reclamar ni una voz especial ni un puesto especial la economía se vuelve una economía de subsistencia y de recesión en filosofía tenemos un fenómeno de tremendas repercusiones nos vamos a encontrar con el franciscano Guillermo de Ockham y su propuesta nominalista el nominalismo hizo un daño impresionante básicamente lo que propone el nominalismo es mirar a los términos universales no como realidad sino como simples palabras por eso se llama nominalismo nomen es nombre en latín nómina es nombres y nominalismo es mirar simplemente como nombres nombres y eso porque tiene tantas repercusiones tiene inmensas repercusiones porque si tú no puedes hablar de conceptos universales como cosas reales tampoco puedes hablar de normas generales para los seres humanos entonces no hay una voz autorizada como en otro tiempo era la iglesia no hay una voz autorizada que pueda decir a todos esto es bueno o esto es malo el nominalismo conduce pronto a una especie de subjetivismo con respecto a la iglesia pues tenemos el escándalo de los papas de aviñón papas que no viven en roma sino en la población francesa de aviñón eso significa que están cuidando su pellejo la situación de las distintas facciones en italia era muy fuerte además estaba todo el tema de los estados pontificios y por consiguiente como había ese interés terrenal por parte de los papas pues también había intereses terrenales de quienes querían que esos estados pontificios no fueran del papa cuando tuvieron su extensión más grande los estados pontificios llegaron a ocupar me parece que es algo así como una décima parte de lo que hoy es italia entre una décima y una séptima parte de lo que hoy es italia es decir mucho terreno por supuesto estos combates y estas guerras en las que había intereses de tierras y de dinero hacían peligrar la vida misma del papa pero la respuesta de los papas durante cerca de 70 años en el siglo XIV fue irse a Viñón es decir a cuidar su pellejo y a cuidar sus terrenos las consecuencias de descrédito para la iglesia fueron muy grandes sobre todo porque ya la corte papal y había que utilizar la palabra corte ya la corte papal tenía cierto lujo en Roma pero al llegar a Viñón todo ese lujo se hizo mucho más visible entre otras cosas porque había que comprar y conseguir las cosas entonces la iglesia aparece como una iglesia en todo semejante a un gobierno secular a un gobierno humano eso no inspira mucho respeto ni mucha credibilidad la cosa hace crisis en 1378 con el sisma de occidente a pesar de todos sus esfuerzos y oraciones aquella gran santa Catalina de Siena muere en 1380 sin haber conseguido que se repare ese sisma de occidente como lo dice el literato italiano Petrarca ese sisma de occidente va a presentar a la iglesia como una institución leprosa y agada más digna de lástima que de credibilidad avanzamos avanzamos al siglo XV y que encontramos en términos de sociedad pues un cambio que será irreversible la llegada de la imprenta de Juan Gutenberg por otra parte también el modo de gobierno va cambiando los burgos que habían surgido desde finales del siglo XII comienzos del siglo XIII a la altura del siglo XV se consideran bastante independientes entonces por ejemplo en el siglo XIV esa es una anécdota que conocemos por Catalina de Siena la ciudad de Florencia se revela contra el Papa Catalina es enviada como embajadora del Papa a Florencia y lo más interesante es preguntarse quién es el interlocutor de Catalina en Florencia quién manda en Florencia en Florencia manda un grupo de ciudadanos conocidos como la señoría los señorí son los que mandan allá entonces los gobiernos municipales los llamados ayuntamientos cada vez tienen más fuerza y cada vez les interesa menos someterse a los obispados o incluso a la opinión de los papas como ya se notaba en el siglo XIV eso se afianza en el siglo XV en el siglo XV también se afianza el sistema bancario el primer banco moderno surge en el siglo XV a comienzos del siglo XV con préstamos con intereses con todo esto el comercio crece extraordinariamente sobre todo en Italia que por su posición privilegiada mueve cantidades de dinero posición privilegiada significa en el Mediterráneo que le pone en contacto con el mundo oriental y que le pone en contacto también pues con Francia y con España y con Egipto y con todos este auge del comercio hace que cada vez más las personas de dinero tengan un impacto en la cosa pública este es el tiempo en el que aparece un hombre como Lorenzo el Magnífico allá en Florencia y Lorenzo el Magnífico no es un noble Lorenzo el Magnífico no es un clérigo es un hombre poderoso pero con otra clase de poder el poder del dinero hay un auge del comercio marítimo internacional también y aquí viene un punto importante desde el punto de vista de la economía se da un rol social del arte como medio de validación pública por ejemplo esta familia la familia Medici va a invertir gran cantidad de dinero pagándole a artistas está entrando lo que llamaremos el Renacimiento les va a dar cantidades increíbles de dinero estos artistas para hacer bella la ciudad se dice que Italia tiene algo así como el 70% del arte del mundo eso empezó en el siglo XV las obras públicas el refinar el llevar a nuevos y nuevos niveles la pintura especialmente con el descubrimiento de las técnicas para reflejar la perspectiva la pintura la escultura la arquitectura alcanzan unos niveles cada vez más altos en esos niveles conscientemente ellos quieren emular a lo que hicieron los antiguos y poco a poco va entrando una palabra la palabra renacimiento renacimiento renacer ellos empiezan a mirarse fíjate el poder de la economía ellos empiezan a mirarse como el renacer de la auténtica cultura clásica si en el mundo clásico tenías un escultor como Fidias si en el mundo clásico tenías una arquitectura como la del Partenón estos adinerados comerciantes quieren emular esas grandezas ya no están pensando en hacer más catedrales por ejemplo no es lo principal no es lo que más les interesa lo que les interesa es mostrar la grandeza de su aporte a la ciudad desde el punto de vista de la filosofía va a suceder algo impresionante con un joven publicó su obra clásica cuando tenía 23 años Pico de la mirándola Pico de la mirándola tiene dos motivos de influencia primero hay un discurso de él que se llama Horatio de hominis dignitate discurso sobre la dignidad del hombre que es algo así como la carta de nacimiento del renacimiento es la carta del renacimiento y en él se ve claramente el énfasis completamente antropológico básicamente Pico de la mirándola lo que hace es exaltar la capacidad de la libertad humana algo así como que el ser humano puede lograr lo que quiera puede volverse bueno hasta la santidad o perverso hasta el infierno el ser humano es es grande es la exaltación del ser humano y de hecho el arte en el renacimiento en buena parte va a ser exaltación del ser humano a veces tomando temas de la literatura clásica por ejemplo vamos a representar a las ninfas pues las ninfas eran figuras de la mitología griega pero como son las ninfas pues las ninfas tienen que ser mujeres absolutamente preciosas tienen que ser bellísimas entonces las ninfas van a estar semidesnudas y yo creo que al ver los cuadros de las ninfas pues ni siquiera es necesario pensar en las ninfas basta con ver esos cuerpos absolutamente perfectos entonces el cuerpo humano y la naturaleza van a tener cada vez una mayor presencia y van a ser exaltados así a veces el tema es oficialmente religioso pero el desempeño del arte podría omitir podría omitir perfectamente la religión así por ejemplo se dice que el cuerpo masculino más perfecto que hay en escultura es el David de Miguel Ángel es un cuerpo de varón increíblemente bello además completamente desnudo para que se aprecie todo el cuerpo y esto pues va a dirigir la atención al tiempo presente aquí y ahora al ser humano el lenguaje trascendental ese vivir solamente para la gloria del cielo va quedando un poco en penumbra eso no va a tener la misma importancia por supuesto pero pico de la mirándola también es importante mencionarlo porque en su curiosidad insaciable él introduce la cábala judía al mundo cristiano este interés por la cábala va a tener repercusiones en términos de la relativización de la verdad cristiana si yo puedo organizar mi vida a partir de la cábala pues seguramente no necesito organizar mi vida solamente con los diez mandamientos o yéndome a confesar con periodicidad dentro de la filosofía algo importante que sucede a fines del siglo XV es el caso de un dominico Tomás de Vío Cayetano que hace uno de los comentarios metafísicos más densos a Santo Tomás pero Cayetano a pesar de ser el interlocutor escogido por la iglesia para hablar con Lutero fracasará en sus diálogos con Lutero en la iglesia se está dando la reforma de algunas órdenes como por ejemplo el caso de la orden dominicana la orden agustina en esa línea de reforma tenemos la predicación del fraile dominico Guillermo Girolamo perdón Girolamo Jerónimo Girolamo Sabonarola en Florencia que acabará pues ajusticiado es el comienzo de la devocio moderna la devocio moderna es importante con su obra clásica la imitación de Cristo de Tomás de Kempes porque es tan importante porque en la devocio moderna es el individuo fundamentalmente el que importa como hemos sabido seguramente la imitación de Cristo es una obra que aparece en segunda persona haz esto no te preocupes por esto mira esto parece como el consejo de un sabio abado de un sabio monje a un novicio y esto nos conduce a un modelo espiritual según el cual lo que interesa es lo que suceda dentro de mí de modo que la verdad objetiva la verdad filosófica la verdad cósmica son cosas de altura enrarecida en las que no debe meterse el que esté interesado en Dios dicho de otra manera la devocio moderna va a introducir un modo de subjetivismo de primacía del sujeto que paradójicamente es una de las características del protestantismo que surge en el siglo siguiente pasamos al siglo dieciséis desde el punto de vista de la sociedad pues tenemos un sistema imperial y colonial Gran Bretaña Portugal España están en plena obra de conquista y colonia imponiendo su sistema pero mientras tanto en Europa mientras que estos imperios los holandeses también tuvieron mucho que ver los franceses también mientras que estos imperios iban creciendo en la misma Europa el panorama político iba cambiando ¿por qué? porque surge el concepto de nación y de un mundo interconectado por lazos de comercio y de cultura el latín se conserva como lengua universal como lengua franca Europa se descubre como una unidad pero a la vez una unidad en donde hay naciones donde hay particularidades muy importante lo que sucede en Países Bajos que incluye sobre todo a Holanda en esta época la particularidad de Holanda va a estar en el lenguaje de la tolerancia y por consiguiente la particularidad de cada nación va creciendo a la vez que se van conectando estas distintas naciones en la economía tenemos la difusión del sistema de contabilidad moderno llamado por partida doble iniciado por un fraile franciscano mucha gente no sabe que Luca Pacholi era un franciscano y que inició la contabilidad moderna en América tenemos una economía de extracción básicamente de aquí se lleva materia prima y en todo el mundo hay un sistema esclavista ¿qué está sucediendo en filosofía en el siglo dieciséis? claro como ya estamos hablando de una nuevo continente descubierto entran los debates sobre lo universal del ser humano y esa declaración de lo universal del ser humano que sucede básicamente en la escuela de Salamanca con hombres como Francisco de Vitoria esas discusiones van a conducir después a lo que se ha llamado el derecho de gentes o más bien el derecho internacional con una característica mientras que la edad media gozaba de una unidad en la fe y por consiguiente hablar de ser humano era lo mismo que hablar de cristiano la escuela de Salamanca tiene que afrontar el problema de cómo referirse a los derechos de personas que no creen en Cristo no les interesa a Cristo han vivido sin Cristo ¿qué queda de lo humano si quitamos lo cristiano? esa es la pregunta que aparece ahí mientras tanto en Francia encontramos a un hombre sumamente singular muy consciente de su particularidad Michel de Montaigne Michel de Montaigne inicia un género literario que conocemos como el ensayo los ensayos en los ensayos de Michel de Montaigne tiene también otra obra que son sus confesiones no sé aquí hay varias confesiones ¿no? en la historia las confesiones de San Agustín las confesiones de Montaigne las confesiones de Rousseau pero así como así como como San Agustín en sus confesiones había hablado sobre su historia incluso la parte vergonzosa de su historia Montaigne toma también una actitud semejante pero con una gran diferencia y es que para Montaigne lo mismo que para Rousseau las confesiones no implican propiamente ni vergüenza ni arrepentimiento es decir Montaigne estamos hablando siglo XVI repito segunda mitad del siglo XVI lo que dice es mire esto es un ser humano esto es lo que piensa un ser humano ese ser humano soy yo y él escribe sus ensayos con una libertad pasmosa más o menos como hoy quiero hablar de hoy quiero hablar del tiempo hoy quiero hablar de la felicidad hoy quiero hablar del amor hoy quiero hablar de la mujer hoy quiero hablar de la tristeza yo veré de qué quiero hablar ese soy yo es decir es como la desnudez del alma renacentista lo que aparece en Montaigne al mismo tiempo desde el punto de vista filosófico el Papa Pío V San Pío V hace una edición renovada de las obras de Santo Tomás tratando de responder a los complejísimos desafíos de esa época que es la época de la reforma protestante entonces esta edición llamada Piana supone la verdadera entrada de Santo Tomás en el pensamiento occidente porque hasta entonces Santo Tomás había sido estudiado casi únicamente en el contexto de la orden dominicana por supuesto hay que mencionar también aquí dentro de la parte filosófica a Erasmo de Rotterdam Erasmo de Rotterdam es en cierto sentido el príncipe del humanismo renacentista un hombre de una extraordinaria cultura domina el griego domina el latín además de sus propias lenguas él viene de ese ambiente holandés Erasmo se considera autorizado para juzgar y en ciertos momentos para despreciar a católicos y a protestantes tanto los católicos como los protestantes se dice que le coqueteaban porque la autoridad intelectual de Erasmo era gigantesca pero Erasmo nunca se pronunció realmente con absoluta claridad ni a favor de los católicos ni de los protestantes de hecho los veía más bien incultos y tiene una cantidad de expresiones que muestran desprecio hacia venerables instituciones de la iglesia por ejemplo él considera que la gran mayoría de los monjes son unos ignorantes sucios Erasmo pues ayuda a crear una cultura en la que hay otras formas de autoridad pasemos a la parte de fe y religión por supuesto el punto principal estará en Lutero Martín Lutero y la reforma protestante junto con Calvino que tendrá una gran influencia en Suiza tengas en cuenta que la reforma protestante fue un hecho religioso pero fue también un hecho económico y político los príncipes alemanes no querían seguir enviando diezmos y dineros a Roma sobre todo si eso solo iba a servir para hacer más palacios más basílicas y pagarle a artistas para que hicieran más esculturas ellos preferían invertir su dinero en sus propios principados el apoyo que recibió Lutero de los príncipes alemanes fue lo que realmente echó a caminar la reforma protestante al mismo tiempo este es el siglo en el que surgen los jesuitas que cambiarán completamente el panorama católico con una estrategia diferente una estrategia que nadie había tenido hasta entonces y fue la fundación de colegios esos colegios oficialmente tenían que hacer presencia de la iglesia pero nos vamos a dar cuenta que muchas veces no lograron ese propósito el colegio más prestigioso de los jesuitas a finales del siglo dieciséis fue el colegio de la flesh ese fue el colegio en donde estudió por ejemplo René Descartes había mucha cultura pero que se diera evangelización ya es otra cosa el siglo dieciséis es el siglo del concilio de Trento es la consolidación del santo oficio es el siglo de oro en la literatura y en la mística con personas tan destacadas como el doctor de la iglesia San Juan de Ávila como la doctora de la iglesia Teresa de Jesús como el doctor de la iglesia Juan de la Cruz cuando uno piensa que todos estos fueron contemporáneos se queda asombrado asombrado pero también es la época al final es la época de Jordano Bruno que manifiesta un pensamiento calificado como heterodoxo él busca el infinito natural no el infinito sobrenatural por eso tiene expresiones asombrosas donde por ejemplo habla de la posibilidad de extraterrestres y de otros universos dentro de otros universos en otros lugares la genialidad de Jordano Bruno sin embargo se sitúa completamente por fuera de la iglesia católica y es castigado como hereje pero muestra el espíritu de aquel tiempo ¿qué encontramos en el siglo XVII? ¿qué hay en el siglo XVII? pues en el siglo XVII desde el punto de vista de la sociedad tenemos el auge del sistema colonial en la actual América es el tiempo los 1600 es el tiempo en el que el imperio el imperio español fundamentalmente crece y se consolida es el tiempo del patronato regio hay toda una especie de civilización cristiana que están haciendo en América mientras tanto en Francia el siglo XVII pues es el siglo del llamado rey sol Luis XIV el de la famosa frase Leta Semua que es la última cumbre que alcanzará el sistema monárquico nunca volverá a alcanzar esa estatura Luis XIV viene a ser como el canto del cisne en 1648 se firma la paz de Westfalia que pone fin a las guerras de religión y que cambia el modo de ver la sociedad porque con la paz de Westfalia también en la práctica podemos decir que termina lo que era y aquí lo tenemos termina el Sacro Imperio Romano Germánico que ya prácticamente tenía solo un valor simbólico pero este Sacro Imperio de alguna manera seguía mostrando el valor de gobierno temporal que tenían que tenía la Iglesia Católica eso ya no volverá 1648 es una es una fecha que hay que tener presente bueno pasemos entonces hay algo muy importante que decir en la economía es la época de las reducciones jesuitas en Paraguay y en el sur oriente de Bolivia es tal vez de los modelos más acabados de una civilización cristiana donde se nota el contraste enorme entre lo que estaba pasando en Europa que iba caminando hacia la secularización y lo que estaba pasando en América donde surgía una especie de modelo nuevo de cristiandad la historia de las reducciones jesuíticas es apasionante el intento de hacer una sociedad que sea plenamente humana y que esté orientada completamente hacia Dios pero las reducciones tuvieron muchísimos enemigos enemigos que luego se volcaron de lleno contra los jesuitas hasta lograr su extinción su disolución que estaba pasando en la filosofía del siglo XVII a comienzos del siglo XVII encontramos a Francis Bacon que publica su famosa obra conocida como el Novum Organum ese fue el título que le dio recordemos que para Aristóteles la lógica era el organum es decir la herramienta fundamental para hacer para tener acceso al conocimiento Bacon cambia completamente la perspectiva y él dice hay que partir del conocimiento por experiencia el conocimiento experiencia en griego se dice empireia se viene el empirismo y por consiguiente el conocimiento se construye de lo particular a lo general por camino de inducción es el comienzo del empirismo llamado inglés pero en este mismo siglo XVII encontramos a René Descartes que hace un énfasis nuevo en la certeza por encima de la verdad pero Descartes no pone la certeza en los sentidos porque considera que los sentidos pueden engañar sino la certeza solo está en el análisis puramente racional y de ahí pues va a surgir lo que se ha llamado el racionalismo continental que luego dará origen al idealismo en filosofía que pasaba mientras tanto en la iglesia y en la fe pues tenemos el auge de los seminarios y de las comunidades para formación de sacerdotes tiempo muy importante hay un impulso católico misionero muy fuerte no solamente en América sino también en Asia en el extremo oriente y tenemos también el caso de los estados confesionales protestantes en el protestantismo estados confesionales en el protestantismo de hecho eso es algo que va a suceder por ejemplo en Suiza una de las grandes dificultades que tendrá San Francisco de Sales es que él es el obispo de una ciudad suiza Génova Génova no Ginebra perdón Ginebra y y resulta que el calvinismo aquella versión particular del protestantismo el calvinismo se ha convertido en ese momento en religión de estado algo parecido a lo que sucedió en Suecia y en Escandinavia en general entonces tenemos los estados confesionales es algo muy interesante porque después de tanto criticar la combinación entre fe y poder político después de tanto haberle criticado eso el protestantismo al catolicismo pues en la práctica los estados protestantes van a resultar así confesionales hasta el punto de las persecuciones intra protestantes es el caso por ejemplo de lo que va a suceder con los cuáqueros y con otros grupos protestantes que van a ser perseguidos por los mismos protestantes toda esa historia tenemos con respecto al siglo XVII pero hay que mencionar todavía en el ámbito filosófico aunque es ciencia pero va a tener una repercusión filosófica muy grande a Galileo que prácticamente da el inicio a lo que conocemos hoy como ciencia moderna marcada por las matemáticas y marcada por la experimentación tenemos a Isaac Newton Isaac Newton publica sus principia matemática filosofía naturalis no se utilizaba la palabra física filosofía natural era el nombre que se le daba la física pero es un mundo que estaba terminando y luego tenemos al filósofo judío otra vez en Holanda Baruch Spinoza que publica su ética ¿por qué es importante la ética de Spinoza? porque es una ética que no depende nada de la revelación no es Dios quien nos va a decir cómo tenemos que vivir tristemente es también la época de las guerras de religión guerras que habían empezado a finales del siglo XVI y que se prolongan buena parte del XVII esas guerras pues van a terminar precisamente con la paz de Vesfalia como se dijo antes creo llegamos al siglo XVIII que es el gran siglo de la eclosión se puede decir de la modernidad ¿qué tenemos en el siglo XVIII? demasiadas cosas surge el moderno parlamento el parlamento británico como una fórmula de negociación entre lo que los franceses llamaban el régimen antiguo y las nuevas propuestas el parlamento británico tiene la cámara de los lores son los lords y tiene the house of commons es decir el pueblo parlamento tiene hay una estructura que maneja esas dos cosas este modelo de gobierno parlamentario va a ser indispensable para los gobiernos republicanos que vendrán después en Francia mientras tanto hay una gran animalversión contra el ancien régimen ¿por qué? porque los burgueses comerciantes e intelectuales básicamente se empiezan a identificar a sí mismos como ciudadanos el término la categoría ciudadano va a ser absolutamente vital aquí fíjate que la promulgación de los derechos del hombre es promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano los primeros brotes del feminismo aparecen también ahí del feminismo moderno llamémoslo así un grupo de mujeres francesas dijeron bueno un momento ahí está el ciudadano pero ¿y qué pasa con nosotras las ciudadanas? la verdad es que esa promulgación de los derechos del hombre no es lo que parece ser recordemos lo que pasó en Haití Haití había sido colonizada por Francia cuando se promulgan los derechos del hombre y del ciudadano los morenos haitianos empiezan a decir un momento nosotros también somos ciudadanos y el poder francés dice no 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 ustedes no ustedes no o sea que si eres mujer no eres ciudadano si eres negro no eres ciudadano mejor dicho si no eres blanco europeo y varón no eres ciudadano pero va en la línea de una igualdad que va a ser uno de los lemas de la revolución francesa como sabemos la egalité la igualdad esta idea de la igualdad aunque no se vivió realmente y aunque tuvo muchas incoherencias va a tener un impacto colosal hasta nuestros días de hecho pues va a ser la ideología fundamental del neomarxismo en nuestro tiempo el siglo 18 es el siglo de la revolución francesa es el siglo de la independencia de los Estados Unidos en economía tenemos numerosos adelantos técnicos en agricultura en industria lo importante es darse cuenta que es en este siglo donde el progreso toca de verdad la vida de la sociedad el siglo 18 es el siglo de la máquina de vapor que no mostrará todo su potencial inmediatamente pero si en el siglo 19 cuando empiece a producirse la difusión del sistema ferroviario la producción en masa Adam Smith publica en este siglo 18 su obra clásica La riqueza de las naciones que es considerada como la carta de nacimiento del sistema capitalista en el área de la filosofía se extiende y afianza el empirismo con autores como Locke Berkeley y sobre todo el rey de los empiristas David Hume en el siglo 18 se publica la enciclopedia que es algo así como la fórmula de identidad del movimiento de la ilustración pero se da también un movimiento de retorno a la naturaleza que es el caso de Juan Jacobo Rousseau esa frase la más conocida de Rousseau el hombre nace bueno pero la sociedad lo corrompe es la negación del pecado original es decir la afirmación de que todo lo natural es bueno implica la negación del pecado original y por consiguiente la negación de la gracia y la negación de los sacramentos y la negación de la predicación más o menos la idea de Rousseau es mire en realidad todos somos buenos por el camino nos vamos dañando pero en realidad somos buenos y si volvemos a esa fuente original pues somos buenos entonces la salvación está en la naturaleza no en la sobrenaturaleza este es el tiempo por supuesto del auge de la revolución de la ilustración francesa con un hombre como Voltaire pero también hay que mencionar a Montesquieu porque este también es el siglo en que él publica el espíritu de las leyes y propone la división de poderes la masonería deja de ser una especie de sociedad de unos cuantos constructores y pasa a ser la sociedad secreta más poderosa de todos los tiempos es un movimiento internacional que llega hasta Argentina hasta México hasta Canadá por supuesto en Colombia la gran mayoría de los llamados próceres de la independencia pertenecen a la masonería en términos de fe y religión encontraremos un auge del deísmo que es el deísmo pues una postura filosófica que no niega a Dios pero niega toda posibilidad de revelación de sacramentos y de iglesia el deísmo exalta la razón y el progreso tecnológico y a la vez denigra de la nobleza y del clero este es el siglo en el que surge el galicanismo como una especie de fórmula de compromiso entre las exigencias de fidelidad que hace el gobierno central de París el gobierno nacido de la revolución francesa y del régimen del terror y la necesidad y la necesidad de o por lo menos la apariencia de seguir siendo católicos hay que citar a un hombre que también es de este siglo un protestante Germán Reymarus su nombre no es tan conocido pero Reymarus es importantísimo porque Reymarus es el primero que introduce el análisis filológico genético en la Biblia con lo cual se abre una forma de interpretación de la escritura que no depende de la tradición que no se queda únicamente en el subjetivismo de la conciencia como en el caso de Lutero sino que apela a la racionalidad este es el origen de la interpretación bíblica propia del protestantismo liberal y esa interpretación es la que luego va a dar origen a obras como la de David Strauss que intentan explicar el fenómeno religioso en términos puramente racionales o sea que Reymarus tiene una gran influencia lo que es característico en la ilustración es el desprecio hacia la revelación bíblica el orden sacramental y toda forma de clero todo eso es agrupado dentro del lenguaje que Voltaire critica en distintos tonos a veces con mucha agresividad y a veces con mucha mofa todo eso es lo que el siglo XVIII llama todo eso lo llama superstición como reemplazo de todo eso únicamente queda la diosa razón solo la razón es salvación incluso fíjate que Reymarus tiene una actitud parecida vamos a analizar la palabra de Dios pero no la vamos a analizar rezando mucho ni pidiendo espíritu santo ni leyendo a los padres ni preguntándole al obispo vamos a ver el texto entonces Reymarus tiene un gran impacto y además una gran credibilidad vamos a decir que él habló en el tiempo en el que su voz podía ser muy escuchada Reymarus está en la fuente de lo que después se conocerían como los géneros literarios llegamos al siglo XIX ya esto es modernidad esta es la pura modernidad política y socialmente encontramos que Napoleón consolida por breve tiempo su imperio Europa se convierte progresivamente en tierra de naciones y no de reinos es el surgimiento de las naciones los movimientos de independencia cunden en América Prusia se consolida como centro económico y cultural en Europa en paralelo con Francia Italia logra en el siglo XIX a finales del XIX su consolidación su unificación pero prácticamente de espalda a la iglesia católica la referencia para Garibaldi el gran prócer de la unificación italiana la referencia para Garibaldi es el imperio romano es el foro romano por eso ese monumento gigantesco a Emanuele II a Vittorio Emanuele II allá en Roma está mirando está de cara al foro es el foro lo que interesa es la Roma antigua lo que interesa entonces fíjate como Francia Alemania en ese momento Prusia Italia se van consolidando como potencias pero queda una excepción y es el imperio austro húngaro el imperio austro húngaro permanece como último bastión de un poder político expresamente católico en el puro centro de Europa la España del siglo XIX ha sido humillada por Francia ha perdido sus colonias no tiene tanto impacto Francia pues Francia quiere ser católica pero un poco a su manera digámoslo así por el galicanismo el norte de Europa se ha vuelto protestante el último bastión que queda de un poder político vinculado a la fe católica es el imperio austro húngaro pero ese imperio es exactamente el que va a caer en la primera guerra mundial en términos de economía que está sucediendo el siglo XIX pues la revolución industrial tomó toda su fuerza primero en Inglaterra y después en todo occidente atención a la ciudad de Manchester en Inglaterra que se convierte en el centro industrial más importante probablemente del mundo en aquella época en cuanto centro industrial hay un crecimiento y auge del imperio británico como primera potencia global lo que hoy es la India Pakistán Suráfrica Canadá Australia una gran parte de las islas del Caribe todo eso es parte del imperio británico incluyendo lugares pequeños como Hong Kong que vendrán después lo más importante que se puede decir de la economía en el siglo XIX es un cambio de énfasis de una economía de consumo o incluso de supervivencia como se había conocido en otros tiempos se pasa a una economía de producción masiva que después va a necesitar crear el consumo a partir de la publicidad esta lógica de la publicidad y el consumo proviene de la revolución industrial y de la capacidad de producir en esas cantidades también en términos de economía vamos a ver el colapso de la economía basada en la mano de obra de esclavos la última gran economía que depende de los esclavos es la economía propia del sur de Estados Unidos pero el siglo XIX es el siglo de la guerra civil que terminará pues con la victoria de los unionistas los del norte y por consiguiente pues supone el colapso o la la catástrofe de la última economía que dependía masivamente de los esclavos en cuanto a la filosofía nada más asomar el siglo XIX Immanuel Kant publica una obra que siempre recomiendo que se lea esa obra se llama ¿Qué es la ilustración? es realmente una descripción del espíritu de esta época solo quiero recordar un pensamiento no estoy citando textualmente un pensamiento que Kant dice abiertamente hemos llegado a la edad adulta ya no somos niños que tienen que ser llevados de la mano por el juez por el alcalde por el sacerdote por el pastor cada uno tiene una cabeza para pensar la ilustración es la llegada a la mayoría de edad atrévete a saber sapere aude eso es lo que propone Immanuel Kant mientras tanto un teólogo muy famoso David Strauss publica en alemán la vida de Jesús Leven Jesu y esta vida de Jesús es una aproximación racional a Jesucristo es decir de lo que se trata es de domesticar la figura de Cristo podríamos decir domesticar la figura de Cristo de manera que sea apta para ser presentada hay que hacer presentable a Cristo en una sociedad que ya es racional por consiguiente hay que eliminar los milagros hay que eliminar lo sobrenatural todo eso es mito David Strauss era un gran escritor un gran escritor un gran conferencista y su vida de Jesús que luego tuvo varios ecos en otras obras con título semejante marcó un modo muy particular de ver a Cristo es decir un Cristo que entre comillas es más cercano porque es puramente humano un Cristo al que no imitamos por el camino de la santidad o de la virtud sino que lo imitamos porque nosotros también somos humanos por otra parte el sistema hegeliano da origen a una izquierda lo que se llamó la izquierda hegeliana yo sé que también hubo una derecha pero esa sonó mucho menos la izquierda hegeliana tuvo una rama anárquica que es la de Sensimó Proudhon Bakunin y también otra izquierda político-económica que va a ser la de Marx y Engels entonces todos estos autores son los que marcan las tendencias políticas propias de finales del siglo XIX y luego del XX en filosofía surge el utilitarismo expresado por John Stuart Mill en ciencia Charles Dalwin publica El origen de las especies con una visión del mundo completamente ajena a un Dios creador pero al mismo tiempo en términos de filosofía León XIII publica Eterni Patris eso fue como 1874 impulsando el estudio de Santo Tomás de Aquino siempre la iglesia vuelve a Santo Tomás en esa encíclica Eterni Patris León XIII dice no sin grave daño se puede apartar la iglesia de la enseñanza de Santo Tomás esta expresión de León XIII va a tener bastantes repercusiones especialmente entre lo que llamamos el sector más conservador o de derecha de de la iglesia es un siglo increíblemente denso e increíblemente violento en términos de ideas y también de de violencia física es el siglo en el que Kant publica la religión en los límites de la razón fíjate que es la misma idea de Strauss ¿no? ¿Puede tenerse religión? hombre sí sí se puede tener religión pero la religión hay que mantenerla en los límites de la razón mucho más agresivo va a ser Ludwig Feuerbach Feuerbach filósofo alemán publica su obra La esencia del cristianismo en la que la fe queda inscrita en la irracionalidad por su parte el beato papa Pío IX publica el sílabus frente a todo esto que está sucediendo Pío IX dice un momentico vamos a aclarar por lo menos que es lo que es ajeno a nuestra fe León 13 en 1891 publica su famosa encíclica Rerum Novarum sobre la cuestión social el modernismo entra con fuerza en la iglesia católica a través de un sacerdote francés de apellido Loasí y entra como una especie de propuesta de reconciliación entre la ciencia y la fe tanto se ha acreditado la razón tantos elogios se le han dicho a la razón y tan poderosa y tan eficaz parece la ciencia que de alguna manera pensadores católicos como lo así intentan una especie de arreglo una especie de negociación y esa negociación ellos la ven en el modernismo algo así como que el mensaje que nosotros tenemos ya nadie nos lo va a comprar este mensaje que tenemos ya nadie lo va a creer entonces ¿qué hay que hacer? hay que filtrar el lenguaje de la fe filtrarlo de manera que sea creíble que pueda ser aceptado por el mundo esa es la idea de la herejía modernista tenemos también en este siglo aunque fue interrumpido no se completó tenemos el concilio Vaticano I pero hay que destacar hay que destacar en ese Vaticano I produjo dos documentos uno se llama de revelaciones que es como una respuesta a todo lo que había dicho la revolución francesa y otro se llama de fide y es ahí donde se proclama ahí es donde se proclama la infalibilidad papal o sea por una parte tienes a un Darwin diciendo Dios no sirve para explicar el mundo tienes a Feuerbach diciendo no fue Dios el que creó al mundo sino el hombre el que creó a Dios y por otro lado tienes al concilio Vaticano primero diciendo cuando el Papa habla en asuntos de fe y costumbres excátedra es infalible el siglo diecinueve fue un siglo violento repito un siglo de rompimiento terminemos vamos con unas anotaciones sobre el siglo veinte casi al comienzo del siglo veinte el primer gran acontecimiento es la primera guerra mundial obviamente la primera guerra mundial supone el colapso final del sistema monárquico como forma real de gobierno el imperio austrohúngaro prácticamente desaparece la revolución bolchevique y el fortalecimiento de la internacional socialista hacen desaparecer al cristianismo en la versión ortodoxa la ortodoxia que queda después de la revolución bolchevique será en general en su gran mayoría va a ser dócil al nuevo régimen desde el treinta y cinco treinta y seis te encuentras la guerra civil en España y desde el treinta y nueve la segunda guerra mundial que traerá el surgimiento de la amenaza nuclear luego viene la guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética con amplias ramificaciones en Vietnam en Corea y en otras guerras eternas eso incluye Bolivia incluye Cuba incluye muchos sitios en términos de economía la lista sería larguísima todo lo que ha sucedido pero hay que empezar por el uso masivo de la electricidad yo creo que conviene poner aquí la palabra masivo el uso masivo de la electricidad que cambió completamente la manera de ver la vida cotidiana cambió los horarios cambió los ritmos de la sociedad la aviación comercial y el transporte motorizado terrestre cambian la conectividad de países enteros de repente se descubre el comercio internacional a gran escala es la era después del transistor del surgimiento del chip la era informática y a finales del siglo XX el surgimiento de internet en términos de filosofía lo que encontramos en los estertores del siglo XIX y comienzos del XX es la obra de Federico de Friedrich Nietzsche ataca con fuerza toda forma de fe cristiana fíjate el cambio ¿no? Kant decía la fe puede tener un lugar pero tiene que mantenerse en los límites de la razón Feuerbach decía la fe no suma nada no trae nada es una ignorancia elevada a la categoría de conocimiento Comte dice la fe es algo que ya quedó atrás Nietzsche dice Dios ha muerto es todo el proceso que se va viviendo Sigmund Freud descarta la fe también Sigmund Freud descarta la fe considerándola como una especie de atavismo de la infancia las teorías de la relatividad lo pongo en plural porque son dos básicamente la teoría especial y la teoría general y más que la relatividad incluso la teoría cuántica revoluciona la concepción sobre el mundo y en esa revolución no ha tenido nada que ver la fe ni la iglesia hay una gran desconfianza se va a dar después a partir de lo que dijimos de las guerras una gran desconfianza de la racionalidad científica a partir de esas guerras y por eso surge la posmodernidad primero la posmodernidad tierna que se puede ubicar más o menos entre los años sesentas y más o menos el final de siglo unos 50 años duran esa posmodernidad tierna que tiene como su momento de gloria en el movimiento hippie y en la revolución del 68 en mayo del 68 en París esa es la posmodernidad tierna pero a partir de los avisos muchas veces terroristas ecológicos a partir del avance del neomarxismo es decir de la aplicación de los principios marxistas a otras áreas de la sociedad y a otras poblaciones entonces va a surgir todo este movimiento de igualdad para la población LGBT se va a renovar y a recrudecer la causa de los pueblos originarios las revoluciones indigenistas en México en Guatemala en Ecuador en Bolivia caso de Evo Morales se va a recrudecer la situación con la población afrodescendiente la población negra entonces ahí viene otra posmodernidad una segunda fase de la posmodernidad que ya no es tierna sino que ya es la posmodernidad woke woke es algo así como despierto como atento dijimos y ahí estamos en cuanto a la filosofía en cuanto a la iglesia tanto para decir San Pío X a comienzos del siglo XX me parece que fue en 1905 publica su encíclica Pachendi contra el modernismo e impone el juramento antimodernista en los seminarios y facultades de teología los movimientos pentecostales por la misma época finales del 19 y comienzos del 20 los movimientos pentecostales no discuten los temas sino que convierten hasta cierto punto a la religión en una especie de experiencia imposible de poner en palabras pero tan real como el don de lenguas como el don de sanación etcétera la cosa empieza en el protestantismo y llega después al catolicismo recién pasado el concilio vaticano segundo tenemos las apariciones de la virgen maría en fátima que va a tener un impacto porque se va a convertir como en el como en la bandera de una cantidad de movimientos tradicionalistas al estilo de los heraldos del evangelio al estilo de tradición familia y propiedad al estilo de los lefebristas en la primera mitad del siglo XX se da un auge de la neoescolástica con autores como Reginaldo Garrigula Grange también en esa primera mitad del siglo XX se da una propuesta de una teología querigmática representada por ejemplo por Hugo Raner pero también se va a dar una nueva aproximación desde el conocimiento y la erudición al mundo moderno Pío XII es uno de los papas más cultos que haya conocido la iglesia en los últimos siglos impresionantemente formado increíblemente estudioso entonces Pío XII va a plantear aquí yo tengo a Pío XII Pío XII va a plantear una especie de puente intelectual un puente académico con el mundo ese fue el intento de Pío XII mientras que Pío X con Pachendi lo que hace es simplemente fustigar criticar todo lo que tiene que ver con la modernidad Pío XII intenta tender un puente intelectual y académico otros buscan nuevos paradigmas filosóficos para construir una teología más cercana a la realidad social y cultural tenemos entre ellos a dos jesuitas muy reconocidos a Karl Rahner y a Bernardo Lonergan mucho más conocido el primero mientras tanto San Juan XXIII quiere una aproximación diferente al problema de la separación entre la iglesia y el mundo San Juan XXIII considera que después de la segunda guerra mundial después de los campos de concentración después de la amenaza nuclear el mundo ya ha aprendido sus lecciones y San Juan XXIII cree que el concilio Vaticano segundo va a ser una reunión corta relativamente breve de obispos de todo el mundo que se van a preguntar solamente esto ¿cómo hacemos para que el mensaje precioso del evangelio que nosotros conocemos pero que el mundo ignora y le da la espalda ¿cómo hacemos para que ese mensaje llegue? la verdad es que el concilio Vaticano segundo resultó por otro lado habló de eso sí pero al analizar al tratar de explorar la relación entre la iglesia y el mundo surgieron muchas cosas bastante complejas según Juan XXIII el concilio Vaticano segundo tenía que producir por ahí un documento bastaba con uno ese documento que hablaba de la relación entre la iglesia y el mundo estaba dentro de los papeles que recibieron los padres conciliares era conocido como el esquema 13 famoso esquema 13 en el esquema 13 estaba una propuesta de documento que hablaba sobre la transmisión de la fe al mundo pero ese esquema 13 no fue aceptado y empezó la gestación la dura la compleja gestación de un documento que muchos dicen que carece de unidad completa y que es Gaudium et Spes de ahí surgió Gaudium et Spes pasado el concilio Vaticano segundo la teología de la liberación intenta otra forma de diálogo junto a la teología de la liberación hay que mencionar aquí la teología del pueblo que es la que sirve de base o ha servido de base al Papa Francisco ambas intentan otra forma de diálogo entre la fe y la realidad científica y social más o menos la idea que hay es que si la iglesia es realmente servidora del mundo servidora de los pobres servidora de los marginados nadie nos va a criticar por eso este mundo individualista y materialista convierte en desecho a muchos seres humanos si nosotros empezamos por atender a esos seres humanos algo así como ser los enfermeros de una humanidad cruel podemos encontrar un camino esa es más o menos la propuesta que hace el Papa Francisco ya en este siglo 21 propuesta que parte de la categoría pueblo por eso se habla de teología del pueblo la teología de la liberación bastante más agresiva la teología de la liberación quiere que el mismo pueblo llegue a ser protagonista y se quite las cadenas que lo alienan mientras tanto San Juan Pablo II propone una interpretación del concilio Vaticano II en clave de la persona humana vamos a hablar de la persona humana esa es la propuesta de él como una especie de personalismo cristiano hasta ahí llega nuestro recorrido del siglo 21 podríamos decir unas cuantas palabras de su santidad Benedicto que entre otras cosas es uno de los grandes estudiosos de todos estos temas los discursos que tiene Benedicto sobre fe y razón son impresionantes porque son análisis de todo esto que aquí de una manera apresurada y quizás incompleta hemos tratado de presentar Benedicto pues realmente dura poco tiempo pues comparado con y viene el Papa Francisco con su propuesta a partir de la teología del pueblo siempre tratando de resolver esa distancia esa enorme distancia entre iglesia y mundo es lo que han estado tratando de hacer el Beato Pío IX el Papa León XIII el Papa San Pío X y Benedicto XIV y Pío XI y Pío XII hasta nuestros días hasta el Papa Francisco de alguna manera es la búsqueda en la que estamos en la que estamos como iglesia y por lo tanto la búsqueda en la que también se encuentra la misma teología gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias por ver el video